Ha salido un nuevo estilo de baile Pero los jóvenes no solo tienen entretención los días domingo. Desde finales de los 80, Canal 11 transmite Extra Jóvenes, un espacio diario que se transformará en uno de los programas más emblemáticos de nuestra televisión. Lo que buscábamos con ese programa, con el Extra Jóvenes, era indagar en nuevos escenarios donde pudiéramos mostrar a la juventud un poquito más diversa. En esa época, Canal 11 era un semillero. Muchos partieron como asistentes de dirección, asistentes de producción, asistentes de cámara, periodistas. Canal 11 era un canal sencillo, pero alternativo. Yo en ti, sin pegarme ni ponerte exclamación, como en el huevo... Nosotros en ese programa lo pasábamos increíble. Lo pasábamos chancho, hacíamos... Es que fue muy bonito esto de ir rompiendo la formalidad. De que si a mí me bajaban ataques de risa, porque esas cosas no eran... En la tele no se veían. Felipe Camiroaga, productor de Extra Jóvenes, pasa a animar el programa tras una breve incursión en la pantalla, con video top. Camiroaga y Salosni se convierten rápidamente en una de las duplas televisivas más recordadas. Y la química, que se produce entre ellos, traspasa la pantalla. El compadre, así como era un loco desatado y desordenado y cabro chico y adorable, con un ángel increíble y guapo... Se dieron todas las condiciones perfectas como para que funcionáramos como pareja, haciendo televisión. Y era ir a jugar, a jugar, a jugar, y lo que saliera, lo que resultara... Porque la verdad es que lo que resultara, todo lo improvisado, lo que llevábamos en pauta, al final no salía. En 1992, Felipe Camiroaga se cambiará a Televisión Nacional, donde iniciará una promisoria carrera que incluirá un paso por tres series. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.